Estamos presentando a la empresa Termografía Predictiva. Somos una empresa de acá de Tacuarembó. Estamos innovando e instalando equipos de última generación. En esta oportunidad, acá en el edificio catedral, haciendo el primer edificio inteligente de la ciudad, con control de acceso a través de llaveros TAC, sistema de videocámara e iluminación inteligente a través de internet y un video portero. Hicimos toda una renovación en dos etapas. En la primera etapa se cambiaron todos los viejos teléfonos y timbres que habían por pantallas de 7 pulgadas en cada apartamento y un video portero, cuando llega la persona toca y lo ven arriba y tienen la opción de verlo desde el celular también. Y ahora, en esta otra etapa, estamos haciendo todo el tema de iluminación inteligente, videocámaras y una puerta principal automática en el acceso de la galería. Así que, en síntesis, con el equipo de Termografía Predictiva, ¿se está efectuando o desarrollando el primer edificio inteligente de la ciudad de Acuarembó? Sí, por lo que tenemos entendido, sí. Es un equipo de última tecnología. Lo programamos a través de un software y tenemos enlaces a través de internet. Se está haciendo todo con la última tecnología, con equipos de primera calidad y dándole un buen servicio al cliente. Y también dándole un servicio post-venta que tenemos cuando, si en algún momento hay un evento, necesitan alguna cosa, estamos acá en la ciudad con una respuesta rápida. Que si fuera una empresa de otro lugar, eso a veces no lo tiene. Bien, y seguramente con la automatización se generan muchos ahorros. Sí, sí. Eso automatiza, mejora la seguridad de los residentes y también la calidad y la imagen del edificio. Ellos también hicieron una inversión importante cambiando todo el tema de la fachada y haciendo pintura que acompaña toda la innovación que estamos haciendo. A través de las redes sociales también hablamos de los diferentes servicios de termografía predictiva. Uno de los principales también es la detección, por ejemplo, de fugas de agua, también por el tema de la seguridad de la electricidad en el domicilio, en la industria, que eso también es un aspecto importante por muchos temas, principalmente para la prevención de siniestros. Sí, correcto. Nuestra empresa surge con la innovación de la cámara térmica. Realizamos servicios de termografía y con eso nos permite detectar pérdidas de agua o problemas de humedad en todo lo que son temas de edilicio en la ciudad y también en la parte industrial, hacemos servicios de inspección de tableros eléctricos, con eso se detectan problemas que pueden llegar a parar una fábrica o proporcionar un incidente como un incendio. Eso le damos bastante seguridad y son impresiones que le hacemos sin invadir y sin apagar los equipos. Y también con la detección principalmente de fugas de agua, uno capaz que se pueda ahorrar mucho dinero tomando en cuenta que puede encontrar de forma eficaz dónde está la misma y evitar romper otros sitios de una habitación, por ejemplo. Sí, correcto. Sí, tenemos varias experiencias, algunas que han hecho mucha ruptura y eso y no la logran encontrar y vamos y la encontramos y bueno, con eso solucioné y después está la ventaja de que enfocando dónde está la pérdida no es necesario romper a veces todo el piso, toda la pared. Eso le da rapidez y tema económico también al momento de reparar una casa que es complejo verse, estar con una hora dentro de una casa, un baño todo roto o fuera de servicio. Bien, vamos a repasar el número de termografía predictiva para obtener más información. Bueno, estamos en el 098-964-247 y tenemos una oficina en Sarandí 367 que tenemos un horario por la tarde, 14 y 30, 18 horas y bueno, a través de las redes también nos pueden encontrar. Gracias. Gracias.